¿Estás pensando lo mismo que yo? Ni se te ocurre Dale marito Una más Cinema con Chan Sung Kim Hola Genial ¿Qué puede pasar cuando estás vos? De todo Generalmente es divertido Hay una cosa que Lo fui descubriendo con este oficio Yo no sabía Que era divertido ¿En qué puede pasar? ¿Con qué nos encontramos? Se van a encontrar con una historia divertida Con personajes muy queribles Muy inocentes Estos chicos No dejan de jugar El personaje de Darío No dejan de jugar Es esto, es un poco esto No perdamos esta inocencia ¿No? Y más en estos tiempos Exactamente En tiempos difíciles De crisis Vamos a reírnos Pasarla bien No perdamos la inocencia No seamos escépticos ¿No? Y creer Eso para mí Y esto Y eso lo hace parar con la familia Exactamente Bueno, muy divertida Este jueves Todos a los cines ¿Qué puede pasar? Se lo han arrestado Se lo han arrestado Bueno tirito Te dejo en buenas manos ¡No, hijo! Está todo mal ¡Han! ¿Qué es esto, viejo? ¡No, hijo! ¡No, hijo!